Una nueva jornada que se suma a ya varias que afortunadamente pudimos desarrollar. En momentos muy críticos donde la sangre se ha vuelto un recurso muy sensible. Mucha gente que tenía el saludable hábito de acercarse al hospital, en este caso al hospital Posada, para donar sangre, lo discontinuó y eso naturalmente impacta en el banco de sangre. La sangre tiene que estar y la sangre está por el amor de ese equipo y en el día de hoy albergan esta experiencia que es conmovedor.